Camino a la costa de Guerrero Camino a Michoacán Pasarás por pueblos muy bonitos de verdad Primero es Coyuca que es la entrada de la costa Llegas al Papayo donde todo el mundo goza Le sigue Callaco, Zanjualpa y Cacalutla Pero en Alcholoa el deporte a todos gusta Es bonita mi costa de verdad Bailando la cumbia más y más Es bonita mi costa de verdad Bailando la cumbia más y más Es bonita mi costa de verdad Bailando charanga más y más Es bonita mi costa de verdad Bailando charanga más y más Atoya querido a un ladito del Ticuí Un pueblo bonito, lugar donde yo nací Es en San Jerónimo, Hacienda y Arenales Tecpan de Galeana, Cunaderos, Inmortales San Luis de la Loma y también San Luis San Pedro Chayaquito hermoso, Papanoa es maderero Linda es Coyuca y Apetatlán tiene su luz Por las bendiciones de nuestro Padre Jesús Es bonita mi costa de verdad Bailando la cumbia más y más Bailando la cumbia más y más Es bonita mi costa de verdad Bailando charanga más y más Es bonita mi costa de verdad Bailando charanga más y más San Jerónimo, Tierra de Mujeres Bellas Cuerpo tan bonito tiene todas las costeñas Agua de Correa de Acapulco estás muy lejos Ya vamos llegando al puerto de Ciguatanejo Es en Petacalco donde lucen las mujeres En puro bikini, playa de muchos placeres Presa de Morelos, límite de nuestro estado Pueblos michoacanos, todos somos mexicanos Es bonita mi costa de verdad Bailando la cumbia más y más Es bonita mi costa de verdad Bailando charanga más y más Es bonita mi costa de verdad Bailando charanga más y más